Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba entre el abismo y el dolor Sé que fallé y fallaste la culpa es de los dos Tú por querer se va a ver, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin tu sol ¿Por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? ¿Por qué deseo que naciste el error? El que siempre es mío, el que pide perdón Que evita que acabo cada vez nuestro amor El que se hace más fuerte siendo el perdedor La niña me caza de todo el igualdad De ese orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ceder Te quedas callada Hoy me vas a perder